Bienvenido Rayo, a.k.a. Big Buda, a la clase. Muchas gracias Manu, la verdad un honor volver a verte y en este marco tan hermoso. Contanos cuáles son los orígenes y quién es el Rayo o Rayo. Los orígenes de Rayo, Villa Fiorito, zona sur del conurbano, el potrero de Dios. Aproximadamente nueve, diez años, influencia de la escuela puertorriqueña, Daddy Yankee Tempo, Mexicano 777, DJ Playero. Y todo eso que me mostró un vecino un día me hizo querer expresarme yo, con mis palabras, con lo que vivía en ese momento. Yo me daba cuenta que las letras de los muchachos eran bastante reales, porque, nada, uno con el internet y esas cosas podía verificar lo que uno decía. Entonces es como que me fui influenciando cada vez más con la escuela puertorriqueña y me di cuenta que entre los intermedios se hacían los freestyles con la gente, en el momento improvisaban. Eso me voló la peluca, para serte sincero. El freestyle. El freestyle me voló la peluca en ese momento, más allá de las canciones y la música. Yo quería improvisar lo que pasaba en ese momento. Sin conocer nada de lo que estaba ocurriendo en otros lugares del color urbano. Sin conocer la palabra hip-hop, la escuchaba nombrar de los que decía, pero hip-hop, yo lo veía más por el lado urbano, después yo lo decía rap, después entendí que el rap es una ramita de un gran árbol que es el hip-hop con los elementos característicos y todo, pero me llevó un tiempito la escuela del sur. Sí, hace mucho conversábamos, tenías 17 años y ya llamabas la atención. Comentabas que fuiste a un taller del AES y ahí descubriste esto que decís, ¿no? La idea del hip-hop. Exactamente, el AES 1 en el taller Olimpo, en Lanús Oeste, fue el que andaba andando en bicicleta, vio a un grupo de pibes que estaban pintando, se acercó, dejó un par de panfletos, entre esos pibes estaba yo, fui junto con mi crew en ese momento y nos explicó. APK, APK, sí, sí, antipatrulla crew. Y, ¿cómo se dice? Fuimos al taller de AES y cuando entramos, bueno, muchachos, ustedes lo que están dibujando se llama graffiti, ¿ustedes saben lo que es graffiti? Sí, ¿saben lo que es graffiti? Sí, sabemos lo que es graffiti. Bueno, ¿y los b-boys? Ajá, y el MC, el DJ y el AES nos abrió las puertas a la cultura y nos informó. Y hasta el día de hoy es fundamental todo lo que dice, todo lo que nos dijo en ese momento, porque hay cosas que él nos decía en ese momento que yo hoy las empleo, las sigo haciendo, porque son efectivas, porque son vitales y porque es lo que el hip-hop necesita. Y el freestyle, digamos, habías comentado, fue lo que te voló la cabeza en esos interludios entre tema y tema de esos discos puertorriqueños. En algún momento descubriste las plazas, me imagino, y todas las competencias y lo que estaba sucediendo. Exactamente, cuando el AES nos transmite esto del hip-hop, nos comenta, hay más gente que hace esta data, hay gente que se junta a rapear, hay gente que se junta a hacer graffiti convenciones, hay gente que se junta a bailar rap, hip-hop. Nosotros pensábamos, ¿quién va a bailar rap, hip-hop? Y ponen todo cumbia, ponen totalmente otro género, cachengue, lo que había en ese momento. Era nada más. Y nosotros queríamos escuchar rap, queríamos escuchar, no sé, Sam Price, queríamos escuchar Jea Maitri, queríamos escuchar rap en serio. Y el AES nos tiró la data. Fui a una de esas competencias, perdí en primera ronda, pero fue una batalla que los pibes de hoy se acuerdan. A través de eso me llegó una invitación. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por el papelón o porque fue una buena...? Se acuerdan porque fue un buen papel para mi primera batalla. Y como que en ese momento los pibes me empezaron a tener confianza, ¿entendés? Porque en el momento éramos todos unidos haciendo hip-hop, haciendo rap, pero cuando vieron el desempeño de la batalla, no sé, se cerraron todos conmigo y empezamos a practicar freestyle, a practicar freestyle tanto, tanto, que me llegó una invitación de la freestyle masacre, una competencia que se hacía en el interior, con mucho renombre, mucha data. Salud ahí para la people. Y tuve la suerte de ir a esa edición y entre todos esos 500 raperos que habían ahí, quedé terceros. Entonces, ¿qué fue lo que rescato de toda esa competencia? Que estaban los grandes nombres, Código, Neutro, Poder, Teika, todo eso. ¿Entendés? Y ese día me medí y pude bajar a grandes, ¿entendés? Y a la final, que fue una final triple entre Código, Neutro y yo, que la ganó Código. Y a partir de ahí fueron invitaciones, invitaciones, vení a rapear acá, acá, acá. Fue el hip hop solo. El hip hop solo se acercó. ¿Entendés? Después de ir yo a buscarlo, empezó a ir, a venir él. ¿Y cuándo dijiste, bueno, está bien el freestyle, pero tengo que escribir, tengo que contar mis historias y lo que pasa en mi barrio? Bueno, me vuelvo a flashear con la música, con hacer letras, con contar lo que pasa. Después de mucha ranchada, mucho tiempo compartido con la People del Triángulo Estudio, con Núcleo y su familia. Núcleo tiene una manera de vivir el hip hop muy particular, que le puede transmitir fácilmente a cualquiera, a cualquier persona que tenga enfrente él te hace llegar al hip hop. Y eso fue lo que a mí me hizo, es el momento de meterme en la cabina, contar todo lo que viví, todo lo que paso, todo lo que voy a pasar, todo lo que me proyecto, todo lo que pienso, lo voy a redactar en el estudio. Y así fue como, de la plaza, pasamos al estudio. ¿Qué tenías? ¿Cuántos años cuando empezaste a grabar? Y cuando yo empecé a grabar, eso viene de la mano de más chico, cuando yo entré orientado al freestyle, con Lowbat, en el año 2013, 2014, bueno, yo cuando fui a Rimas Rebeldes, esa vez que nos vimos, ya tenía dos, tres canciones, que me las viven. 20 años, si no me equivoco. ya que ya me la había producido él. Claro. Y ahí estabas por sacar un disco. En ese momento estaba por sacar el disco, ¿por qué tan serio? Exactamente, que lo veníamos ya, metiéndole cositas, con un poquito de amor. En ese momento también, Núcleo estaba grabándome, también interiorizándome, interiorizándome sobre las barras, sobre mucha data compartida alrededor de hip hop, pero pudimos hacer el disco y lo pudimos lanzar. En ese momento eras Rayo, alias Rajin. Exactamente. ¿Cuándo dejaste de ser Rajin para convertirte en Big Buda? Cuando yo me convertí en Big Buda, los pibes en el tri, había un budita en el monitor. Y los pibes me decían, loco, vos no podés ser un Rajin con esa letra que tenés, amigo. No podés ser un Rajin. No podés ser un Rajin, amigo. No podés. Y yo lo miraba, le dije, pero boludo, así me dicen todos, ¿qué querés? Que mientas, boludo. No, pero ya fue. Te vamos a cambiar el AKI, amigo. Lo quedé mirando. Hasta que uno agarró y dijo, vos tenés que ser el Big Buda. Y ahí me abrí los ojos así. ¿Entendés? Dije, ¿eh? ¿Me gustó? Está bueno. ¿Entendés? ¿Pero qué pasa? Yo no había entendido el contexto. Yo, bueno, vos me conocés, hermano. Yo pesaba 130 kilos, 125 kilos, estaba más gordito. En cuero, verano, con un Budita al lado, dijo, Big Buda, olvidate. Explotó la sala. Olvidate. Soy yo. Pero a mí me gustó. ¿Entendés? A mí me gustó y me sentí identificado. Entonces, nada, me informé sobre el Budismo, me informé sobre ciertas cosas, ¿entendés? Que al fin y al cabo, como todo lo que me informo, ¿entendés? Aporta a lo que es el Hip Hop, porque el Hip Hop no puedo dejar de vivirlo, te lo juro. Intento hacer otras cosas, intento, no puedo dejar de rapear, no puedo estar metido, no puedo estar fuera de lo que es el Hip Hop, no puedo dejar de vivirlo. Y, ¿cómo se dice? Me fui Manu. Recordame. Estábamos en Big Buda. ¿Y por qué? Ahí adoptaste el Big Buda y ¿qué vino después? ¿Cómo seguiste ya con ese AKA? Y, bueno, cuando me interioricé con ese AKA, empecé a adoptarlo. Los pibes me seguían, algunos me seguían diciendo Rajin, pero de a poquito fue ganando el Big Buda, pasando las presentaciones, pasando las fechas, viendo que los años pasaban y yo seguía ahí, insistiendo, metiéndole a las rimas, a las rimas, a las rimas, hasta que me hizo clic en la cabeza y me di cuenta que yo ya era Rayo Big Buda. Sí, comentabas recién que arrancaste con una crew, con amigos, que se llamaban Antipatrulla Crew. Antipatrulla Crew. Y el Antipatrulla sigue estando. Sigue estando. Sigue estando, particularmente, porque desde ese día que nosotros volvíamos de una pintada, ¿entendés? y nos quisieron venir a caranchar y había un patrullero enfrente y no hicieron absolutamente nada y nosotros volvimos y le pintamos todo el patrullero y ese día nació la PK, hasta el día de hoy, en Villa Fiorito, bajando con un par de porritos, bueno, ahora está el reprocam, pero bajando con un par de porritos, en el barrio, con esta carula, con esta vestimenta, te reparan, amigos, ¿entendés? Sea como sea la idea, ¿entendés? Cualquier tipo de jet que te vean ahí, la cara tatuada o lo que sea, te paran. Entonces, yo personalmente tengo una guerra interna, tengo una guerra que creo que con la música la voy a seguir hasta que me muero. ¿Qué significa que se pudra? Que es una de las canciones del disco, del último disco, B&G, que habla precisamente de esto y el estribillo dice ¿qué se pudra? ¿Qué significa? Que se pudra es un momento que nosotros, que nosotros pasamos, es como la impotencia de decir, loco, ¿cómo nos pueden venir a volasear así? Que no pase nada, loco. Mucha gente, no éramos nosotros solos, entendés, de venir con amigos en un auto, tranquila nuestra, escuchando unos rap, yendo a un party y de repente te está fumando uno y tenés un control policial, bueno, lo guardás como un señor todo respetuoso y que te bajen del auto, que te requisen todo, que te pongan contra la pared, te saquen las medias, te saquen la remera, te palpen todo, entonces, ¿de qué clase de libertad de amigos estamos hablando? ¿Entendés? La policía no deja vivir a los pibes, ¿entendés? Yo confío en más, en mi familia y en mis amigos que en la policía. Yo primero llamo a un amigo antes de llamar a la gorra, ¿entendés? Y creo que no la voy a llamar nunca. Recién hablabas de la aportación de cara. Sí. ¿Qué significa? La aportación de cara, esto, esto es la aportación de cara, amigo, de corazón, ¿eh? Porque no es porque para hacerme el piolito y todo eso, no, amigo, porque te lo juro, pasa. No es lo mismo. La aportación de cara son los rasgos morenos, los rasgos que tienen estos nígas de barrio, estos negros teco leche, ¿entendés? Como porque no somos nígas, nígas, nosotros somos teco leche, un toque más, ahí llegando a esa rama, ¿entendés? Pero tenemos la particularidad de esa. No sé si vos viste el meme del padre de familia, que está Peter Griffin, que tiene el documento con todo de blanco a rosa y bueno, neto, pero acá. Está la versión de en qué barrio se puede fumar o no. Claro. En Palermo y lo mira, ¿no? Claro, ¿entendés? Yo me fumo uno en Plaza Serrano, ¿entendés? Soy el New Dog, ¿entendés? Está retranca, ¿entendés? Pero te bajás a fumar uno en la misma plaza del barrio y amigos te dan uno atrás de la nuca y te suben. Repito, ahora está el reprocan, ¿entendés? Hay que ver qué es lo que el jet pasa ahora, ¿entendés? Porque son los papeles con el tiempo, las leyes, las promesas, cuando cambia de gobierno, ¿entendés? Ese jet en algún lado siempre termina. Pero esperemos que vaya por buen término para que estas cosas no pasen más. Porque así como nosotros estábamos en un party o estábamos en una plaza y nos bajaron el momento solamente por fumar un porrito o por estar así viviendo la vida, nos cortan el momento, ¿entendés? Entonces, luchamos para que eso no pase. Luchamos para evidenciarlo. No sé, hubo un caso en Monte. Nosotros fuimos a rapear con Don Quintana, con Gizoni hace un año atrás a Monte porque hubo un caso de gatillo fácil de cuatro chicos que estaban arriba de un auto y la policía le hizo una persecución, estaban rapeando arriba de un auto, les hicieron una persecución, lo siguieron, bueno, volcaron y tres de esos cuatro chicos fallecieron. La chica, la sobreviviente, le hicieron un festival en homenaje a eso. Nosotros fuimos y tuvimos la posibilidad de poder plantar el escenario frente a la comisaría y poder cantar que se pudra con toda la gente mirándolos a la cara, ¿entendés? Con toda nuestra expresión. La gente se sintió identificada, gracias a Dios, con esa letra, con cualquier tipo de letra que sea antipatrulla, antipolicía, que deriva en algún tipo u otra solución a la sociedad con seguridad verdadera. Nosotros luchamos por eso. La versión del disco termina, que para mí, fue un hallazgo y quiero que me cuentes de eso con el las balas que vos tiraste van a volver, pero modificadas. ¿Cómo se te ocurrió meter eso? Ese día, cuando estábamos en Monte, porque el tema había salido con una versión del Triángulo, yo lo había grabado en el Triángulo, pero cuando fui a Monte, nosotros ya estábamos realizando B&G, B&G incluye a que se pudra y mientras nosotros estábamos marchando con los carteles yo escuchaba esa canción. de las balas que vos tiraste van a volver. Y estuve todo el día con eso, todo el día con eso y lo volqué en ese tema porque yo creo que después de haber rapeado con toda esa gente al frente de la comisaría y donde estaban todas las fucking policía reunida es algo que me lo llevo siempre. Entonces, creí que se merecía que estuviese ahí. Algo que está muy presente en tus letras también es el barrio. En tu caso, Fiorito y la gente de Fiorito. ¿Lo reconoce eso? ¿Los vecinos? ¿Cómo es esa interacción con alguien que está hablando de tu propio barrio y lo tiene tan presente en las letras? Es como que se dio vuelta la tortilla, amigo. Se dio vuelta la tortilla. Primero de estar rapeando en la esquina y que nos miren mal o que pintemos grafiti y que no entiendan lo que estemos haciendo a que hoy digan, che, yo estoy para actuar para un video, mirá que nosotros estamos, mirá que tenemos la casa, mirá que tenemos un auto para hacer un video, papurro, no sé cómo estamos. Y antes nos tiraban baldazo de agua para que no estemos rapeando ahí. ¿Entendés? La gente lo tomó muy bien, ¿entendés? Y gracias a Dios pudimos hacer una buena escuela. Así como el AES lo hizo con nosotros, con la APK, cada uno de nosotros tuvo la posibilidad de poder crear una escuela. A mí me tocó, gracias a Dios, Villa Fiorito y trato de siempre llevar el hip hop, el hip hop. No ser un ejemplo ni nada de eso, solamente transmitir hip hop que es lo que me interesa. ¿En qué andas ahora musicalmente hablando? ¿Musicalmente? Bueno, ya como estás viendo acá ando con unos locos, con un esloques para todos lados, haciendo musicona, haciendo rap, ampliando el concepto, evolucionando las barras y la verdad estoy muy contento con el resultado que se está generando. Estamos preparando un disco, casi EP disco, bueno, como lo quieran llamar, ahora le dicen de tanta forma. Nosotros tenemos 10 temas en un compacto, ahí en un material que se llama El Auténtico Cabeza, que si Dios quiere lo vamos a estrenar antes de que se termine el año. Que no sos vos El Auténtico Cabeza. El Auténtico Cabeza no soy yo. Exactamente, es mi padrino, que le mando saludos. Yara, o feliz libertad, bro. Bien, ¿eso para cuándo? Esperemos que para el verano, primavera, la verdad es que está ahí en la incógnita, nosotros estamos haciendo, nosotros tenemos un trabajo listo para salir a la cancha, así que hay que tomar buenas decisiones para saber en dónde queremos sonar. ¿Cómo, por último, cómo ves la escena de hip hop y de música urbana? Que es un término que nosotros no nos gusta del todo en la clase, pero vamos a usarlo para preguntarnos de ir un poco más allá del hip hop, cómo estos géneros. Hip hop argentino evolucionando cada vez más a pasos agigantados, muchos artistas, muchos raperos están bajando a este país para hacer su carrera, eso era algo impensado, por lo general nosotros pensábamos en ir a Puerto Rico, ir a México, ir a aquellos lados a hacer nuestras carreras, cuando uno ya tiene noción, y saber, hoy en día se volcó, están todos viniendo para acá, y eso es algo que a mí me impacta mucho, y está muy bueno, está muy bueno porque llegó, el laburo llegó, mi hermanito sabe lo que es un freestyle, mi mamá sabe lo que es el rap, mi papá sabe lo que es un tres cuartos, saben, eso es lo que yo veo como evolución, a mí me pone muy contento ver cómo está el hip hop ahora, hoy en día. Ahora, me parece muy de plástico lo que están haciendo las multinacionales, me parece muy de plástico lo que están haciendo esto de querer hacer un deporte, algo tan lindo como el freestyle, y me parece... Eso, mira, justamente leía hace muy poco una nota sobre el freestyle en España, donde prácticamente ya está escindido del rap y del hip hop, y tiene una lógica que tiene que ver más con lo deportivo y la competencia, incluso hasta en la forma de entrenarse de los que hacen freestyle, y totalmente enajenada de lo que es el hip hop o el rap. Exactamente. ¿Pasa eso acá? Yo creo que sí, amigo. Yo creo que sí pasa. Con la mano en el corazón, con la mano en el corazón. Hay muchas bestias que se matan para llegar a ciertas competencias, en las cuales, antes, cuando no había multinacionales, eran más para todos. todos podíamos entrar a competir a alguna competencia reconocida. ¿Entendés? Hoy, el día de hoy, tenés que hacer una selección de videos, ¿no? Las preclasificatorias son ahí con el jurado especializado que rapea hace mucho tiempo. Capaz que yo me estoy metiendo muy ortodoxamente en lo que es el freestyle, ¿no? De que hay que ampliarlo y todo eso. Pero yo siento que está muy de plástico, ¿entendés? Y cada vez son más los pibes que tienen ansiedad, que se enojan con ellos mismos después de competir, que se sienten mal, ¿entendés? Y eso es a través de lo que lo llevan a convertirse. El freestyle es algo bueno, ¿entendés? Es algo hermoso, algo de transmisión, ¿entendés? Ahora, los berretines, los punchlines, lo que lo hicieron, freestyle, no se escuchan más, ¿entendés? Porque se apagó, lo apagaron. De que la inteligencia, todo bien, pero la picardía del barrio es lo que hizo el freestyle y yo creo que eso es lo que se está perdiendo y eso es lo que hace que eso sea más de plástico hoy. Muy interesante eso, ¿no? La picardía del barrio es lo que hizo el freestyle y si se está perdiendo, el rayo, un honor haberte tenido, haber escuchado todas estas definiciones sobre hip hop, sobre la policía, te quedás para mostrarnos lo que estás haciendo con una banda, así que muchas gracias por venir a la clase. No, muchas gracias a vos, amigo, y antes de terminar le quiero pedir a la gente que está acá que le dé un aplauso a Manu Culem porque Manu Culem fue el primero que a mí me abrió la puerta a una radio para que yo vaya y muestre mis temas, de corazón. No hacía falta eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. No, ya sé que no hacía falta, pero yo lo quería hacer, amigo, porque para mí significó mucho y por eso siempre voy a estar respondiéndote, papucho, de corazón. Gracias. Y gracias a vos. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Rayo a.k.a. Big Buda y solamente quiero decirles una cosa. Me he hecho pan huevo en su foso sortito por tunista con pobresidad de mierda. Todos esos son tunistas totalmente perdidos en el medio de la selva. Hay un par de mentirosos que no paran de confiarle todos a Trisenda. Empresarios te cerran las puertas y los managers te roban en 50 y estoy alerto pura sobre nene yo no junto con el primero que me quemen menos con los fan de mitad de las redes ando con mi tema con mi jefe con la yerba unos poderes la mercada compran ustedes y me comiendo de que los quemen más de la quieta porque se mueren la letra mía trabajó dignamente detrás de la idea detrás de mi gente pa' que sepa rayo que se el diferente sino una moneda y los huevos al frente que tu cuerpo no te hagan a que bancarme ni juntándose para poder bajarme una pincha pa' todos tú pa' cantar yo no me lo pongo en la venta vez todas las plomo te lo dijo Pablo es como feo cada vez que hablo vivo al margen entre dos sin diablo se arrepenten como veinte estadios en tu provincia te he sueltado tu barrio romper la ponte seco cotidiano me respeto porque tuve claro la diferencia de género urbano láctima no se como que el ciego luego mundo en seguridad con ego volando por el barrio con la sangre más con cero nuestro tiburón está por dentro de un anzuelo en la seco estamos los verdaderos guerreros que seguro con su roberito no los veo esquimando me la gente de tirateo luego los centros cinco metros con cero y con la subida del que lo que no pasa que va a tener la recadera pero la gente no va a caer me cuenta el lincuente le va a creer ya estamos bu nacen por la esquina no dura chácaleme la casa不uda noche torno vive la gruta son producto televisión pura nafta nafta a usted de no le dale nafta 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 yo soy el que tiene la pasta a usted nafta yo soy el que tiene la pasta nafta a usted no le dale nafta Y las artistas que se armaron en la carrera con las 30 lucas del IV Tenga más respeto que un mitad cuando suelte de este tipo se dirige No me interesa si en tus canciones no habrá tu tigre o tu riffle A mí no me jodan porque yo no le estoy pichol esclavo un vive No se crean buenos porque cuando los vean paquio que brado con alto tú Ninguno de todos esos panchagos cícricos tiene la esencia y la actitud Ahora no todo bajado con límite de lo más desamorado y la nube Porque traigo el chocolate fue manejante de Baby Ruth Fíjense los sábados en la balón contribuyéndote a la salud Porque en vivo yo soy una luz de encima le regalo la actitud Así que no vemos en el cementerio, ahora sí que ayudarte en serio Con tus sicarios ya ni de fuego quieren el barrio y yo pundanteo Nada, nada, donde no le dará nada, 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 yo soy el que tiene la pata Nada, nada, donde no le dará nada, 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 yo soy el que tiene la pata Nada, nada, aunque a mí no le dará nada, 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 yo soy el que tiene la pata Nada, nada, aunque a mí no le dará nada, 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 yo soy el que tiene la pata Como recién le contaba a Manu Mucha secuencia en el barrio Mucho más que tenga que ver con la policía Pero voy a ir al grano Directamente Nosotros íbamos en busca de hip hop Teníamos que patear una banda Teníamos que ir fumando nuestro churrito Y encima, la barra no venía a joder Solamente por una cosa Por votación de cara Esta es la razón de por cual me paran Pierden el tiempo, personaje equivocada Todos ustedes saben que yo no tengo nada La vida de alguna casa capacitación Patatas en la calle con la remuneración Nunca tú ven a controlar la situación Escribite que ese me hace contacto con tu munición Con esa impunidad Me tiró al piso un soguete de mi gueta Con resentido que no se hizo respetar Que fue más parte de la fuerza policial De la fuerza institucional Actuando según el procedimiento Contra la paleta me lo documento No requisa que espuma tus argumentos No agarro con tu mamito Te quedas de quieto Quedas de quieto Si te nace así Pero ese papito no lo voy a permitir Costumbre del barrio donde nací De tan inocente que a mí morí La gente me cerda, no se caña en muda La calidad perfora, que sea llego que te cura Por todos los pibes que te derriba, no se asuda Negritos de los barrios, bajos, gente de trabajo Es que se pudra El grito de los barrios De los gueros que se pudra El grito de los barrios De los gueros que se pudra El grito de los barrios De los gueros que se pudra El grito de los barrios Esto es mis menores que se pudra y que se pudra y que se pudra y que se pudra Damos manos de dictadores que retrimen trabajadores La justicia es barricachones, los medios y la imputabilidad de menores Y eso es todo esto es lo que va sacando cuando nuestro cerebro se piensa que toda hora está frágil Pero eso es lo que pasamos por acto, la corrupción y el gatillo es fácil Siéntense arriba del matiz, defiendan los intereses ¿Quiénes los van a dejar morir una vez que usted envejece? ¿Por qué te pensas que los pibes desaparecen? ¿Por qué te pensas que siempre son los mismos jueces? ¿Por qué tenemos un caso entre cuantos los meses? Con la misma razón que la gente no apurece, pero mi barrio dijo Pero tu barrio dijo Porque un pitufo no le da la nata, porque un niño con pintora que el mundo le aplasta Si lo veo venir yo no corro, si lo veo venir yo no corro Porque solo me fuma este porro, eso jamás la vida me hace un chorro El rito de los barrios de los peros que se pudra El rito de los barrios de los peros que se pudra El rito de los barrios de mis negros que se pudra El rito de los barrios de mis negros que se pudra El rito de los barrios de mis negros que se pudra Ahora le quiero presentar a toda la fucking orquesta, a toda la fucking banda que me acompaña Parece que te son yo de la muerte hermano Tiene un fuerte ruido para las violas el motherfucking king Jesse y Javier Matano En las bandejas, en las bandejas, en las bandejas Directamente desde el underground de seis aguachos En esos samples ninja, jodidos de kids Put your weapon, put your weapon, put your weapon Gangster shit, gangster shit En los combos tan letales, en los combos tan letales Lo tengo a Pablo Mendoz, Coco, yeah En el fucking bajo Haciendo que toda esta shit sea tremenda hermano Lo tengo al reptiliano, Emiliano Martínez Sonando Sonando En los coros En los coros más ninja que un tipo tan rapero como yo puede pedir La tengo a Solecito Gago La tengo a Abel en Zambelli Directamente de Zona Azul Fuerte En el micrófono Directamente desde Horno al Cuico Mayo La calidad, barrio Villa, Fionito, Rayo, Gaby, Pudra Siempre listo Para Para, 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 que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra Y que se pudra Y que se pudra Y que se pudra Y que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra El grito de los barrios De los negros Que se pudra Que se pudre, que se pudre, que se pudre Gangs and shits Que lindo amor, guacho Me re-inciendo Netamente Como lo hacíamos en las plazas Como lo hacíamos hace mucho tiempo, bro El austero jamás tendrá actitud Y el amante del dinero jamás actuará con rectitud ¿Cómo pueden soportar que un líder sindical Cobre más sobre aquel que forma la juventud? Quédese tranquilo, tengo poder de elección Soy un proyectil que dispara más de una dirección No me influencia en nada la televisión Y su pésima gestión me provoca indigestión Comunidad, no temamos nunca más Una chapita no es excusa Deja abuso, deja autoridad Somos la fuerza del más débil Gritando por la igualdad Adolescentes son el futuro Arrancando desde ya Y el pescado es el que tira la caña Se llama pecado a las actitudes humanas Nunca fue la fe la que mueve montañas Siempre fue el caché por lo que pica la araña Y prende el noticiero Compañero, te sorprende lo que se venden con unos ceros No se aprende ni se comprende Solo desprende de la gente todo su esfuerzo y esmero Y es algo que no entiendo El papel tiene valor pero no se valoran los sentimientos No existe el perdón, puro resentimiento Pero se soluciona con 20% de descuento Y te parece un cuento lo que te cuento Pensá un momento, date un segundo No me confundo La plata mueve al mundo Y la estás consumiendo ¿Te pensás que es gratis el lápiz con el que estoy escribiendo? Se sigue torturando Se sigue sometiendo Se sigue facturando Y el humano está sufriendo No estoy reflexionando En realidad estoy transmitiendo Y si nos siguen robando y rapear Y hasta me entierro Y yo La suerte de nacer un 29 de febrero con una familia que ya había arrancado de cero La suerte de crijarme en un barrio de bandoleros Gente que no estaba jugando y siempre hablaba en serio La suerte de conocer el cementerio antes que jardín Y como una persona cambia a partir de ahí La suerte de no tomar alcohol o vi destruir muchas buenas personas que un día desconocí La suerte de contar con personas de oro no es fácil encontrarla en este mundo de loros La suerte de poder conocer la lealtad porque me mira a los ojos y dice la verdad La suerte de valorar lo que es mío y porque todo sueño empiezo en un cuarto vacío La suerte de saber que yo soy mi peor enemigo y cuando estoy jodido, cuento conmigo La suerte está junto a mí y eso fue por creer en mí cuando nadie estaba ahí La suerte de poder volver a amar sin morir La suerte de entender que yo debo pensar en mí La suerte de cortarme, fantasiarme y producir La suerte de bancarme y afianzarme y también seguir Tuve la suerte de estar despierto en el lugar correcto porque en mi correcto estaría Mira, muerto, lo siento un acierto, lo que estoy diciendo es que fui aprendiendo Mientras me iba curtiendo y quien les habla Se debate en cada tabla, en cada vivencia que esta voz te narra cada momento de este viaje Estorna en el furgón, orgullo y vergüenza, alegria y lamenta, placer y dolor, la suerte no me mató Me libero, me libero de todo odio y reconvertí Pero aunque la calle me llamó fue primero porque nadie la atendió Aunque mi suerte lastima, le pidió eso que se rima Que me quiere frente a frente, pero nunca se anima Que eso no me determina, a donde apunto la vida Un hombre nunca será un hombre completo sin su familia Ni tengo la mía, que río por la mía La suerte la pone en mis ojos en cada minuto del día Lo que no entendieron es mi forma de ganarme la vida No tuvieron la suerte de encontrar alguna salida Especial dedicación para B&G La suerte está junto a mí Y eso fue por creer en mí Cuando nadie estaba ahí Y yo La suerte está junto a mí Y eso fue por creer en mí Cuando nadie estaba ahí Todos tenemos una fucking forma de enfrentar este mundo Y yo tengo la suerte, hermano Fuerte ruido para toda la pipa que está presente Escuchando todo lo que estamos haciendo, hermano ¿Saben qué? No tenemos ningún problema ¿Bajamos con todo el cargamento, pacha? Vamos a mostrarles que bajamos con una vez en un rehen, hermano Bruh, 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 bruh Motherfucking shit, bruh Ahora sí los bolitos que está todo bien Está todo bien Me caigo con un auxilio y un rehen Pensaron que no, pero me levanté Y caigo con un auxilio y un rehen Ahora sí los bolitos que está todo bien Está todo bien Me caigo con un auxilio y un rehen Pensaron que no, pero me levanté Y caigo con una osilla un rehén Ahí se los boludos, que está todo bien Puingo, pluingo, pluingo Vengo con una osilla un rehén P Angst en un��zeug, pero me levanté Y caigo con una osilla un rehén Aquí se los boludos, que está todo bien Puingo, pluhan Vengo con una osilla un rehén P Angst en un��zeug, pero me levanté Y caigo con una osilla un rehén Volví a tu dolor de cabeza Pa' bajarte la euforia ¡Hel verdadero sentido vigilante! Después de la novia Un auténtico artista de barrio Con el hambre de gloria, convirtiendo a tu poeta en panelista de moria Yo sí que tengo memoria, no me cuento tu historia Guándate tu historia en tu fucking computadora Te lo conté con desde lo más profundo de mi corazón Últimamente lo hablaré directamente de mi naranja No hay chancelos, envidiosos Sé que quieren verme en el frío de mi pozo Y hace tanto tiempo que se encuentran nerviosos Pero me dejo peligroso de plus a proso Porque hoy los guías no se afirirán respecto y lealtad Tu familia liga las cagadas que te mandas Pero te animas, confíes en mí Otra oportunidad porque escuchar una rima mía Es un día un día más Abansé los boludos que está todo bien Está todo bien, me cojo en un auxilio y un rehen Pensa nunca y no, pero me levanté Me levanté y caigo con un auxilio y un rehen Abansé los boludos que está todo bien Me cojo en un auxilio y un rehen Pensa nunca y no, pero me levanté Y caigo con un auxilio y un rehen Chessy 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 Como recién le contabas un ratito con Manu, mi padrino, una persona al cual yo respeto y lo amo con todo mi corazón, es un tipo con palabras, es un tipo como yo. Y cuando recuperó la libertad le hice este tema, letamente, estamos activos, estamos ready, siempre representando el barrio de Dios, bro. ¿Vos sos el mejor? Yo soy el distinto, solo pulver, man y mucho instinto, la marca de la hebilla del cinto, la chipola no me metió en la bendito. Salve, otros cuantos no, voy a saber por qué cada uno se perdió. Vendieron a su madre por un pipazo, todos son errores, ponerte la calle en un huevo, porque la confusión va bien, es inevitable. ¿Por qué la confusión va bien, es inevitable? Porque la confusión va bien, es inevitable. Como un porro que solo me cuelga del cable. Sabe, sé que fue tan, eh, que era un médico cabeza, sabe, sé que fue tan, eh, que era un médico cabeza, sabe, sé que fue tan, eh, ya. Oh, 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 oh. Habla de los barrios por lo que ven en los noticieros, la mayoría de esa gente vieron, no vinieron, nunca los allanaron, nunca los detuvieron. La Mónica está en el escritorio primero, pero quedate sereno moreno, ellos jamás podrán disfrutar del amor de verdad, porque hay que el veneno que significa heredar, cuánto te queda de calle, dividen entre los demás, te queda menos. Todos esos pensamientos que pensamos que no existen, pero sabemos que sí, así gira la rueda, la gente es una mierda, eso sabe, sé quién duera. Pero este pillo, soy el que tira la moneda. Sálvense quién duera, eh, era un médico cabeza, sabe, sé quién duera. Oh, 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 oh. Sálvense quién duera, eh, era un médico cabeza, sabe, sé quién duera. Oh, 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 oh. La policía me para en provincia o capitán, no encuentran nada en uniforme, les empiezo a asfixiar, me empiezan a atrasar, llegó tarde a rapear, perdón, esa es su clase, boy, ¿qué vamos a desesperar? Me encasco, pero me causan asco, así no se va en busca de churrasco, te fechan y te siguen el rastro, y en el día de onda te llevas truchasco. Los hermanos se han unido a la ley primera, la canción está muy jodida y ventajera, además de hacer las potas de la milanesa, es la rutina de un auténtico cabeza. Sálvense quién duera, eh, el auténtico cabeza. Sálvense quién duera, eh, oh, oh, oh. Sálvense quién duera, eh, el auténtico cabeza. Sálvense quién duera, oh, oh, oh. Directamente desde el barrio de Dios. Sálvense quién duera, oh, 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 oh. Damn. Netamente, muchas gracias a todos los que vinieron a apoyar esta movida, pero ahora les voy a contar de dónde soy yo, netamente. Villafiorito, que es el barrio donde me grie, lo que aprendí, lo que en la calle, los códigos siempre se abren, la tierra a los pies, donde la conciencia repite que con suerte te puede llegar y pie, pero, brother, ¿sabes qué? No tenga ningún problema porque a esa mierda le pongo el pecho, que ocupan de cráneo, así que para este derecho. Seventa y cinco en cimera y mientras que ya me echo, diez quedan en el camino, van a chumilar los hechos. Inconscientes cuando no vas a recordar, cuando pasan los años y la gente cambia, mamá, la gente buena sigue estando que en el mismo lugar, por eso cada vez que el camino se cuadra, miro para acá, graffiti lo da y lo cabe el corzo barriar y no voy a olvidar. Lo triste es que la muerte yo pude esquivar, tuve andando en el momento y por eso estoy acá, para contar que la ciudad tiene balas para matar. Esa es la razón porque la MC no paraba de grabar, pila de disco, va que pa' escuchar, esa junta que pensaste y la pude desflashar, y la rapea un vídeo que no tiene la mitad de dos. Y desde el límite de la más desamor y la musa, yo que el pipú, con mi poca tul, pero con mucha actitud, mi corazón quiso que me ahora, no quiero que muera, toda hora con la nicolares escuchando grandir, se marca el culo como la de la que en ese plus, yo marco el tempo como el agujero del pentilux, rima peligrosa como juega la ruleta ru, tierra del respeto, pero si respetas tú, odios eternos a los ratis, nadie le cree javi a Sati, que es igual Mel Borolaki, Champions 2, 14 o pati, madre que sufre en Avanti, lo vive, aplica la vientre al labio, y le saco la chapi, no bote a Magri, tranqui, hay que cesar pa' hacer una mienta, no nos tocan el arco y encarpa que esa fa' la cuenta, sabemos diferenciar al que miente desde que la inventa, es más evidente, que esta a mi me representa, tomando el bazooko como el necrotejo, por la calle caminando sangre fría sin miedo, hierro a hierro me entendiste, rey, te debí oído el capitán de la categoría número 26. Yes, yo. Hey, baby, por la microfónica. Bueno, netamente les agradezco a todos los que se hicieron presentes hoy al Hotel Héctor Cualearo, para revivir y rememorar la clase, hermano. Simplemente, gracias por haber venido, acercándose a ver estos tipos, nosotros siempre estamos ready para todo, como el hermano Pablo Vendou, como todas estas people que están acá. Capten esta, ¿eh? Tejemos los tracas, los comprimentos, los tuquis, los chanques que toco fomenta a la gente, y conscientemente parto un ente efervescente que tu cita le alimenta, la cara de la venda maquillada, su color bonita no regala, lo que factura no tiene cultura, no casa ni una manipulada, todo no te paro, no paro en el pueblo, se caja, que le le dan a los fracos prometen que a la lateral regale, encima yo mismo ya no sé qué va a hacer, yo que le pase, pase lo que pase, aunque a más si me retraso, con el valle de cimiente que no para el valle de cimiente me lo hace, que se sana el aire viento, no lo ve nadie, pero se siente, y en la TV que tu pueblo un día lo acepte, lo evidente es evidente, la vida se mal interpreta, la policia está preta, porque la planta cáncer es obsoleta. Quiero saber si hay un fuerte río para todos los que escucharon, y eso es que yo me pudo, hermano. ¡Córtalo, Luis! ¡Gracias!